Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más, una cápsula de campeones de los ministerios Palabra de Honor. Acabamos de leer Hechos 5 del 40 al 42 y que corresponde a una parte de las lecturas que tenemos en nuestro programa de lectura a la Biblia en un año. ¿Para cuándo? Para este día. Y podemos entender claramente que hay propósito. Propósito en nuestra vida entera. Toda nuestra vida tiene propósito. Somos los hijos del Rey, somos los hijos de Dios nacidos de nuevo y nada es casualidad. Así que sea lo que sea el problema, la situación que tú estés enfrentando, la circunstancia adversa, pon tus ojos en la palabra de Dios, pon tus ojos en la Biblia, créele al Señor, créele a Él lo que Él dice acerca de ti. Y dice aquí que debemos de tener sumo gozo, llenos de gozo, al ser considerados dignos de sufrir afrentas. Hay algo malo que te está pasando en este momento y en este mundo, yo te quiero decir que es por causa de la guerra. Si tú te estás preguntando por qué me pasa esto, yo te digo por qué, porque eres un hijo de Dios nacido de nuevo, porque tienes propósito, porque este mundo te hace la guerra. Y tú y yo estamos aquí para transformar este valle de lágrimas en un manantial de agua viva que salte para vida eterna. No tenemos que cruzar el valle de lágrimas llorándolo y sufriéndolo. No, no. Somos los hijos de rey, somos la luz de esta tierra. Así que, mi amado, encaremos este nuevo día con gozo, con alegría, sin importar las adversidades, poniendo, como decimos ahí, buena cara al viento y vamos adelante, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial para hacer de este día el mejor día de nuestras vidas. ¿Cómo? Pues para empezar creyéndole a Él y declarando lo siguiente. Yo te invito a que declares conmigo en voz audible, ¿sale? Dilo conmigo, levanta tu mano rey, di Padre Celestial, te doy muchas, muchas gracias, porque sé que tengo propósito y que tengo destino en este mundo, que tú me has dejado aquí para dar las buenas nuevas, para que aunque sufra yo afrenta, Señor, o sea, sufra yo problemas por causa del nombre de Jesús, por causa de las buenas noticias del Evangelio, lo haré con gozo, porque sé que soy eterno, sé que de todo problema, angustia, situación adversa, saldré más que vencedor en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Estoy determinado con la ayuda del Espíritu Santo a ser de este día el mejor día de mi vida. Lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, hagámoslo, ahora cumplámoslo, hagamos que suceda, haz que suceda, ¿sí? Que este día será un día hermoso, un día esplendoroso. No importa, si vienen muchos problemas, todos los vas a solucionar, porque mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. Por lo pronto, éntrale con alegría, con gozo. Nos vemos mañana para otra cápsula de campeones de los ministerios. Palabra de honor. Bendiciones.